Información importante, nos vamos al Tribunal Supremo de Justicia. Pueden sentarse. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Tribunal Supremo de Justicia. De inmediato vamos a escuchar declaraciones de la Presidenta, justamente del Tribunal, que tiene importante información para el pueblo de Venezuela. Buenas tardes. Se declara abierto el acto. Ciudadanas Secretarias, sigo hacia anunciar el objeto del presente acto. El objeto del presente acto en sala electoral es de conformidad con lo establecido en el artículo 14, número 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, se deja constancia de la comparecencia del Presidente del Consejo Nacional Electoral, Doctor Elvis Eduardo Hidrogo Amoroso, a los fines de consignar escritos y anexos solicitados por esta sala electoral, mediante sentencia número 026, de fecha 2 de agosto de 2024, expediente número AA 70E 2024-34. Es todo, Presidenta. Sírvase al Presidente del Consejo Nacional Electoral hacer entrega de los documentos requeridos en cumplimiento de la sentencia 026, de fecha 2 de agosto de 2024, dictada por esta sala electoral. Señora Presidenta de la Sala Electoral, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado Fanny Márquez, Doctora Fanny Márquez, Doctor Inocencio Figueroa, acude ante esta instancia máxima judicial de la República Bolivariana de Venezuela, las rectoras y los rectores del Consejo Nacional Electoral cumpliendo el mandato constitucional emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí, igual que en Secretaría, se consigna todo lo solicitado por el máximo tribunal de la República. Procedo con su venia a consignar ante Secretaría el escrito y todo lo que ustedes han solicitado. Muchas gracias. Proceda, Presidenta. Bien, observan a través de las pantallas de Venezuela de Televisión al Presidente del Consejo Nacional Electoral consignando este escrito justamente solicitado por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el pasado viernes. Observan a través de nuestras pantallas es lo que se vive a esta hora desde las instalaciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que este escrito que el Presidente del Consejo Nacional Electoral el día de hoy consigna ante el Tribunal Supremo de Justicia corresponde a la sentencia número 026. De esta manera, el doctor Elvis Amoroso, Presidente del Consejo Nacional Electoral, consigna este documento requerido por la Presidenta del TSJ. Agradezco al Presidente del Consejo Nacional Electoral y a sus rectores la comparecencia a este acto. Se deja constancia de la recepción del escrito y sus anexos por el referido órgano electoral en el horario de despacho habilitado por esta sala electoral para la presente causa de conformidad con lo establecido en la sentencia antes referida. Ciudadana Secretaria, sírvase agregar a los autos el escrito y los anexos consignados el día de hoy. Se declara terminado el acto. Por favor, ponerse de pie. Observan a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Es parte de la información que se genera a esta hora desde la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia donde el día de hoy el Presidente del Consejo Nacional Electoral ha consignado justamente estos escritos ante esta sala electoral. Con estas imágenes nosotros retornamos en contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Vamos a continuar con información. Nuestro compañero Baker Díaz nos trae un resumen de lo que ha sido el día de hoy, la información que ha sido generada a través del Tribunal Supremo de Justicia. Baker. Así es, Jordana. Gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Les cuento al pueblo de Venezuela que sintoniza a esta hora venezolana de televisión que el día de hoy el Presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, consignó actas que fueron solicitadas por la Presidenta del TSJ el pasado viernes, como observan, a través de nuestras pantallas. Las actas consignadas, la primera fue el acta de escrutinio de las mesas electorales. Recordemos que fueron más de 30 mil mesas en todo el país que sirvieron justamente para que el pueblo venezolano ejerciera su derecho al voto el pasado 28 de julio. Por otra parte, el acta de totalización definitiva del proceso electoral, así como también el acta de adjudicación y proclamación. Esta actividad se llevó a cabo en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia con la participación de la Presidenta del TSJ, la doctora Caliglia Rodríguez, acompañada por Fanny Beatriz Márquez Corderos y Inocencio Antonio Figuera. Además, cuatro rectores del Consejo Nacional Electoral, entre ellos Rosalba Gil, Aimec Nogal y el Vicepresidente Carlos Quintero, además de los rectores suplentes. Francisco Garcés, Fabio Zavarse, Lionel Párica, Aura Hernández y Gustavo Vizcaíno. Importante destacar que estas actas consignadas por el Presidente del Consejo Nacional Electoral el día de hoy ante el TSJ fueron solicitadas mediante un comunicado justamente de la Presidenta del TSJ y el día de hoy, en pocos minutos, lo observaron a través de las pantallas. Recordemos las actas consignadas, cada una con sus anexos. La primera, el acta de escrutinio de las mesas, 30.036 mesas electorales que se instalaron el pasado 28 de julio para que el pueblo venezolano, de manera pacífica y democrática, participara en los comicios. También el acta de totalización definitiva del proceso electoral, el acta de adjudicación y proclamación, como lo observan a través de las pantallas venezolanas de televisión en las imágenes. Esa fue la actividad que se desarrolló el día de hoy, recordemos, desde la sala plena del TSJ. Con esta información, nosotros retornamos el contacto a los estudios. Adelante. A esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Baker Díaz. Él se encuentra en el TSJ con información de interés. Baker, buenas noches. Así es, gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Tribunal Supremo de Justicia. Dime, nos vamos a escuchar declaraciones de la Presidenta. Buenas noches, el TSJ en sala electoral. Ponencia conjunta. Vista la solicitud formulada por este órgano jurisdiccional al Consejo Nacional Electoral el 2 de agosto de 2024, en la presente causa para la consignación de los instrumentos electorales relacionados con el proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024. Se deja constancia de haberse recibido todos los recaudos solicitados por parte del Consejo Nacional Electoral, dando así cumplimiento a la orden judicial. En virtud de lo anterior y siendo de trascendencia nacional y de orden público la presente causa, esta sala electoral inicia el proceso de peritaje del material consignado por un laxo de hasta 15 días prorrogables, para lo cual hará uso de todos los mecanismos disponibles en nuestro ordenamiento jurídico en tal propósito. Asimismo, para la debida consignación de todos los instrumentos electorales que se encuentren en posesión de los partidos políticos y de los candidatos, se procede a citarlos intuitu persona, en cuyo acto deberán consignar la información requerida y responder las preguntas que les formula este órgano jurisdiccional en relación con la presente causa, en base al siguiente cronograma. Primero, miércoles 7 de agosto del 2024, a las 9 de la mañana. Segundo, miércoles 7 de agosto del 2024, a las 11 de la mañana. Al ciudadano, Edmundo González Urrutia. Tercero, miércoles 7 de agosto del 2024, a las 11 de la tarde. A los ciudadanos, Luis Parra, por Primero Venezuela. Conrado Pérez Linares, por Movimiento Primero Justicia. Y Omar Ávila, por Unión Visión Venezuela. Y el ciudadano, Chahín Bucarán, por Venezuela Unidad. Cuarto, miércoles 7 de agosto del 2024, a las 3 de la tarde. Al ciudadano, José Brito. Quinto, miércoles 7 de agosto del 2024, a las 4 de la tarde. Se citan los ciudadanos. José Bernabé Gutiérrez, por Acción Democrática. Miguel Salazar, por COPEI. Mario Valdés, por Movimiento Republicano. Pedro Vélez, por Bandera Roja. José Contreras, por Derecha Democrática Popular. Y Carlos Melo, por Unión Nacional Electoral. Sexto, miércoles 7 de agosto del 2024, a las 6 de la tarde. Al ciudadano, Luis Eduardo Martínez. Séptimo, jueves 8 de agosto del 2024, a las 8 de la mañana. Se citan a los ciudadanos. José Noriega, por Voluntad Popular. Y José Perdomo, por Alianza Política, Asamblea, Renovación y Esperanza. Octavo, jueves 8 de agosto del 2024, a las 9 de la mañana. Al ciudadano, Daniel Ceballos. Noveno, jueves 8 de agosto del 2024, a las 10 de la mañana. Al ciudadano, Alfonso Campos, por Esperanza por el Cambio. Décimo, jueves 8 de agosto del 2024, a las 10 y 30 de la mañana. Al ciudadano, Javier Bertucci. Once, jueves 8 de agosto del 2024, a las 11 y 30 de la mañana. Se citan a los ciudadanos. Cristian Chirinos, por Soluciones por Venezuela. Doce, jueves 8 de agosto del 2024, a las 12 del mediodía. Al ciudadano, Claudio Fermín. Trece, jueves 8 de agosto del 2024, a las 2 de la tarde. A los ciudadanos. Eric Ondorroa, por Alianza del Lápiz. Roger González, por Min Unidad. Timoteo Zambrano, por Cambiemos. Leonardo Morales, por Avanzada Progresista. Alejandro Aguilera, por Movimiento Ecológico de Venezuela. Y Máximo Sánchez, por Fuerza Vecinal. Catorce, jueves 8 de agosto del 2024, a las 5 de la tarde. Al ciudadano, Antonio Ecarra. Quince, viernes 9 de agosto del 2024, a las 8 de la mañana. Al ciudadano, Frederic Villegas, por Movimientos Centrados de la Gente. Dieciséis, viernes 9 de agosto del 2024, a las 8 y 30 de la mañana. Al ciudadano, Enrique Márquez. Diecisiete, viernes 9 de agosto del 2024, a las 9 de la mañana. Al ciudadano, Alí Lenín Aguilera, por la Confederación Federal Democrática. Dieciocho, viernes 9 de agosto del 2024, a las 9 y 30 de la mañana. Al ciudadano, Benjamín Raucero. Diecinueve, viernes 9 de agosto del 2024, a las 11 de la mañana. A los ciudadanos, Diosdado Cabello Rondón, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hipólito Abreu, por Tupamaro. Y Lenia Medina, por Patria para Todos. Vanessa Montero, por Movimiento Somos Venezuela. Eucar y Centeno, por Organización Renovadora Auténtica. Vidalco Bolívar, por la Democracia Social. Nazarela Rojas, por el Partido Verde. José Andrés Tobar, por Enamórate Venezuela. Casto Gil, por el Movimiento Electoral del Pueblo. Eilen González, por Partido Futuro Venezuela. Sixto Rodríguez, por el Partido Comunista de Venezuela. Henry Hernández, por Unidad Popular Venezolana. Ricardo Sánchez, por Alianza por el Cambio. Veinte. Viernes 9 de agosto del 2024, a las 12 del mediodía, al ciudadano Nicolás Maduro Moros. En consecuencia, esta sala electoral ordena la citación de los referidos ciudadanos y advierte que la falta de comparecencia ante esta sala acarreará las consecuencias previstas en nuestro ordenamiento jurídico vigente. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado, dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas. Al 2 de agosto del año 2024, años 214 de la Independencia y 165 de la Federación. La presidenta, Carislea Beatriz Rodríguez Rodríguez. La vicepresidenta, Fanny Beatriz Márquez Cordero. El magistrado, Inocencio Antonio Figueroa. La secretaria, Intiana López Pérez. Esto. Bien, escuchaban a esta hora declaraciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Beatriz Rodríguez, quien durante un comunicado dirigido al pueblo de Venezuela, por supuesto, ha citado a diferentes personajes. Recordemos que hace pocos minutos asistió el presidente del Consejo Nacional Electoral a suministrar diferentes actas, como lo observan a través de las imágenes de la pantalla de venezolana de televisión. Consignó ante el Tribunal Supremo de Justicia el acta de escrutinio de las mesas electorales. Recordemos, más de 30.000 mesas establecidas en el territorio nacional para que el pueblo venezolano ejerciera su derecho al voto el pasado 28 de julio, así como también el acta de totalización definitiva del proceso electoral, el acta de adjudicación y el acta de proclamación. Recordar también que los integrantes de esta sala electoral lo conforman la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Beatriz Rodríguez, así como también el Fanny Márquez, Inocencio Antonio. Importante destacar, como lo observan a través de las pantallas venezolanas de televisión, este importante encuentro, por supuesto, a solicitud de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. A partir del miércoles de la semana que viene, ha citado a diferentes dirigentes políticos a compadecer ante esta sala electoral. Con estas imágenes y con esta información, retornamos al contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante.